Y el espejo le respondió, no sé por qué me lo preguntas, sabes que eres más bella que cualquier de las estrellas. Entonces su vanidoso corazón descansó satisfecho, todo lo que satisfecho puede, que puede descansar un corazón lleno de vanidad. Por la noche cuando los enanitos volvieron, encontraron a Blanca Nieves tendida en el suelo pálida y sin que una mínima respiración atravesara sus labios. La levantaron y buscaron la posible causa del daño. Desprendieron el vestido, revisaron la cabecera, le levantaron la cara con agua y vino, le quitaron los zapatos, todo fue en vano. Blanca Nieves estaba muerta. Porque lo que me gusta de Blanca Nieves es porque cuando el príncipe llega y la rescata de haber morido para siempre. Porque capaz que para ella le parezca lindo el cuento. Capaz.